Buenas tardes, en el hospital del municipio de Cumbal se recuperan los tres obreros que resultaron con Laceraciones y heridas leves luego que una luz de tierra sepultara la maquinaria con la que trabajaban abriendo una carretera veredal entre Cumbal y Mayasjer Esto es de la frontera sur entre Colombia y Ecuador Infortunadamente un maquinista perdió la vida Javier Gaviria, director del comité para la atención del riesgo en Nariño En el municipio de Cumbal, en la vereda San Martín, un alud de tierra taponó una máquina que estaba aperturando una vía Lastimosamente el operador de la máquina fallece en el sitio y tres personas más que se encontraban también en el sitio Resultaron con algunas heridas leves que fueron atendidas en el puesto de salud del municipio En Pasto, Winston Vilacachapava, Telepacífico Noticias